¿Qué es la Facultad de Ciencias Aplicadas? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Aplicadas? La misma materia orgánica tiene diversas tecnologías de tratamiento que podemos hacer un muy buen aprovechamiento. Esa es la intención, que la comunidad sanrafalina tome conciencia que las instituciones, el comercio y los gestores de esta temática puedan implementar un sistema integral. Creo que para esto, llegar a concretar el foro, hemos podido hacerlo a través del esfuerzo de varios grupos, pero a la vez vamos a llegar a concretarlo con el apoyo de la Facultad de Ciencias, la Universidad de Cuyo, que nos ha dado financiamiento para poder hacerlo y también de varias empresas comprometidas en el medio que han apoyado económicamente a través de Sponsor para poder concretarlo. Creo que es un evento en el que podemos participar muchos y la idea es generar conciencia y seguir trabajando, además de este foro, en talleres y concretar lo que es tan ambicioso para nosotros que es un observatorio, pudiendo a través de todas estas etapas llegar a una instancia final de gestión integral de la basura, que ahora va a ser residuo, porque le estamos dando valor, en nuestra ciudad de Sanrafalina. Otros departamentos han avanzado en esto, han mejorado su gestión. En San Rafael nos hemos quedado un poquito atrás. Creo que somos capaces, pero lo tenemos que hacer entre todos. Y eso contribuye de alguna forma a mejorar la calidad de vida del ciudadano Sanrafalino, que es lo que pretendemos.